Música Nos vamos de paseo Pi, 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 en el barco nuevo Pi, pi, pi ¿Te gusta tu barco? Qué chuli, el barco pirata, ¿eh? Hola, hola Hoy os traigo una nueva manualidad Hoy os voy a enseñar cómo hacer un barco de cartón Los materiales que vamos a utilizar son Cartón, silicona, un poquito de goma eva Y pintura para pegar Y unas tijeras o cúter para recortar Pues vamos a empezar Necesitamos un cartón que sea grande, ¿vale? También depende de la medida que lo queráis hacer Yo lo voy a hacer grande para que se siente muy chiquitín Entonces por eso he cogido una cajita grande Pues lo que vamos a hacer en primer lugar Es marcar y dibujar el lateral del barco Pues yo ya lo he marcado, mirad Y ahora lo que vamos a hacer es recortarlo Pues ya tengo las piezas, mirad He hecho una del lateral Y cuando la he hecho la he recortado y la he calcado Para así hacer las dos iguales Y luego he hecho tiras Es que no las puedo hacer más largas Porque no tengo más cartón Entonces por eso he hecho varias Que esto ahora lo que vamos a hacer Es moldearlo Así Poco a poco ¿Vale? Y lo vamos a ir pegando por aquí En todo el borde ¿Vale? Por abajo y por el otro ladito Así que voy a pegarlo y ahora vuelvo Pues ya lo he pegado, mirad ¿Vale? Y me he quedado aquí sin cartón Entonces he cortado otro trocito De la medida Cuando se hace falta Y lo que voy a hacer es unirlo Echamos silicona Pegamos Y pegamos en el ladito Pues ya lo he pegado, mirad Mirad el otro ladito Y ahora lo que voy a hacer Es echar silicona aquí por todo el borde Y vamos a pegar el otro lado Encima Poquito a poco Y dándole la forma Pues ya lo he pegado Mirad Uno en cada ladito Y ahora lo que vamos a hacer Mirad mi chiquitina Hola Tuti Hola Que quiere nada más que jugar Pues ahora lo que vamos a hacer Mirad yo he cortado Un rectángulo para hacer Como si fuera un sillón ¿Vale? Para que se siente el nene Y ahora aquí para reforzarlo He cortado Unas tiras Y las voy a pegar con silicona Y así hace más fuerza ¿Vale? Y una vez que esté pegado Vamos a pegar esta encima Yo he puesto cuatro debajo Con cuatro es suficiente Porque como este cartón es gordo Pues aguanta Entonces lo que vamos a hacer Es pegar eso Para hacer el sillón Pues ya lo he pegado Mirad Y ahora lo que vamos a hacer Es pintarlo Así que voy a pintarlo Y ahora vuelvo Bueno pues ya he pintado El barco Lo que he hecho ha sido Darle dos manos ¿Vale? Para que se quede bien Y mirad por dentro también Y también lo que he hecho Ha sido cortar Una tira Larga Mirad Así Y también la he pintado En vez de la tira Si tenéis un tubo Grande y largo Pues también nos viene bien Pero yo en este caso No tenía Había pensado De esto de rollo de papel Juntar varios Pero solo tenía uno Entonces Me he tenido que apañar así Pero bueno Con esta tira También nos viene genial Entonces lo que vamos a hacer Es echar silicón abajo Y la vamos a pegar Aquí dentro Para que nos quede así Y una vez que esté pegada Lo que vamos a hacer ahora Es hacer la bandera Para ello es súper fácil Pues yo lo que he hecho Ha sido descargarme de internet Un ancla Para ponerlo en el barco ¿Vale? Y también La plantilla De una calavera Porque en este caso De hacer un barco pirata En Google Le ponéis Plantilla de calavera O le van a salir Muchos modelos El que más os guste Os lo descargáis Y lo mismo con el ancla Pues una vez Que ya lo tengáis descargado Lo que vamos a hacer Es recortarlo Y pasarlo a goma eva Con ayuda de un palillo Lo marcamos Y luego lo recortamos Que yo ya tengo aquí el ancla Que lo voy a hacer Emplateado con purpurina Y aquí tengo Hecho lo que es la calavera ¿Vale? Para hacer la calavera Muy fácil Pasamos las piezas Como veis Tampoco tiene mucho más Luego he hecho los círculos La nariz Y la boca ¿Vale? Y aquí he hecho Como una tirita Así redondeada ¿Vale? Para cada huesecito Y una vez que lo tengamos hecho Vamos a hacer también La bandera Que como veis Es como si fuera Un trocito cuadrado Pero la parte de abajo Redondeada Y la de arriba Eso es súper fácil Pues una vez que ya tengáis Todas las piezas Lo que vamos a hacer Es pegarlo Y también Si queréis Le podemos hacer El parche del pirata Para el ojo ¿Vale? Le podéis poner goma O en este caso Yo como la goma que tengo Es blanca No queda bien Entonces He cortado dos tiras finitas En color goma eva negro He hecho el círculo Entonces lo que vamos a hacer Es pegar esto aquí Y lo otro Pues por detrás Se lo atamos Pues una vez que ya tengamos Pegadas todas las piezas Lo que vamos a hacer Es pegarlo Al palito Del barco ¿Vale? Al que acabamos de pegar Y el ancla Lo vamos a pegar En el barco En un ladito Entonces voy a terminarlo Y ahora vuelvo Y lo enseño terminado Pues ya se ha terminado Mirad que chulo que ha quedado Con la banderita Y con el ancla Allá abajo Pues como habéis visto Es súper fácil Y queda muy original Pues espero que os haya gustado Si es así No olvidéis dar a me gusta Comentar y compartir Y suscribiros en mi canal Así estaréis a la última De mis nuevas manualidades Que son tan originales Y creativas Como esta Un besito Que vaya bien Y hasta el próximo vídeo Chao Hasta pronto Bye bye